Bienvenidos nuevamente a San Juan La Laguna y a nuestra cooperativa artesanía de Tujil que conforma a 35 mujeres que elaboran sus productos desde la casa. Por el espacio que no contamos acá, al igual para no descuidar a sus hijos, es por eso que las mujeres trabajan desde casa. Acá nosotras cosechamos dos tipos de algodón. El algodón blanco, que es lo que nosotras teñimos, y lo que es el ishkako, que es un color natural que hace crecer en la planta. Si gustan pueden tocarlo, pueden pasar en la mano. Ishkako tiene un significado. Ish viene de la palabra ishok en nuestra idioma natal, que es el Tujil. En español es mujer. Y kako viene de la palabra del cacao, lo que es el Tujil. Si se dan cuenta, en el algodón tienen unas semillas. Acá tratamos la manera de quitar todas las semillas. Ya quitadas las semillas, pasaríamos en el pilado a mano, en donde usamos dos herramientas. A este le llamamos malacate. Y este es el plato de varo. Y acá vamos. Acá tiene semillas aún el algodón. Entonces acá es muy necesario quitar todas las semillas. Acá no es necesario de hacerle ningún nudo. Solo vamos a uniendo. Igual que la lana. Vamos girando. Se ha quedado el vuelo con plavino. Se vuelve. Esta es la primera pasada. Si se dan cuenta, que acá no va parejo. Pero acá nosotras, para obtener ya el hilo más fino, lo tenemos que repasarlo de 10 veces a 15 veces, que nos quedaría como de esta manera. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Como esta. Estas ya son las 10 pasadas. Después de esto, pasamos a lo que es en el teñido. Acá nosotras usamos lo que son las plantas, semillas, verduras, insectos y cascos. Usamos un insecto, lo que es la cochinilla, no sé si ustedes conozcan. Que sale de la planta del nopal. Acá ya están secos. Ajá. ¿Qué es lo que pueden ver, no? Eso es una semilla, ¿no? Insecto. La cochinilla. Es el bicho, ¿no? Ah, sí, son cochinitos. No son esos. Son piedras. No se parecen. ¿Y ustedes las matan o cómo hacen para que quiera? Sí, las tenemos que matarlos, aplastarlos, después las secamos y después de eso... ¿Y ese qué color te da? Un color rojo, que es el color de la sombra. ¡Ah, sí! Y eso lo usan para labiales. Ah, para labiales, los usan. Ajá, en cosecilla. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Usamos la flor de jamaica para... ¿Cómo es? Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Usamos la semilla de la chota para obtener un color. Usamos el carbón para obtener un color. Oye. El carbón. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Son permanente los teñidos permanentes. Sí. Acá les voy a dar ya la pequeña demostración también. Un romero para obtener un color. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Claro. Usamos la albahaca morada para obtener un color. Y usamos una planta saca tinta que nos está dando dos tonos de color. Entonces, este color celeste obtenemos en luna nueva y este color llena. Entonces, tiene que depender mucho de la luna al momento de cortar esta planta. ¿De la luna? Ajá, luna nueva, un color fálido y en luna llena más oscura. Y acá tenemos una pequeña demostración de una planta que nosotras usamos, lo que es la chinga. No sé si ustedes conozcan, pero acá en Guatemala lo usamos ya para hacer de una limpieza a una persona. Y acá usamos un líquido que nos ayuda ya para fijar nuestro color. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto que al momento de cortar el tronco de banano, suelta una leche pegajosa. Si se le cae en la ropa ya no se quita. Entonces, con eso aseguramos nuestro color. Acá la hacemos. Lo usamos antes y después del teñido. Para que no se vaya un color. Que no se estaría dando un color amarillo. ¿Y cuánto tiempo lo dejas ahí? Acá. Rápido. Rápido. ¿Esa es la chica? Eso no necesita mucho tiempo si nuestra planta aún está caliente. Mientras que ya se hervió las tres horas, ya podemos aprovecharlo de hielo. Porque si ya está fría, entonces cuesta enviagar. Entonces, lo que hacemos ahí es dejar reposar por tres horas. Para que absorbe bien el color. Como ahora está caliente aún, es por eso que obtenemos el color. De nuevamente, paso a lo del tronco de banano. Para fijarlo. Ya para fijarlo bien. A ver. Ya con esto. Ya no destiña. Si gusten, pueden tocarlo. Pueden pasar en la mano. No sé si tendrán alguna pregunta por el momento. Es la chica. Es la plaza de la chica. Sí, de la chica. Tenemos el tono amarillo. Ahí tienes ahí esa planta. Sí. Puro el ojo. Acá tenemos afuera también. Es para chirquearse. Ajá. Para chirquear de a uno. Entonces, ya teniendo el hilo, lo dejamos secar debajo del sol o en la sombra por un día. Después pasamos en esta herramienta que le llamamos urdidora. Es acá donde nosotras obtenemos lo que es el ancho, el largo, el diseño y la combinación de nuestro tejido. Acá un ejemplo. Si yo deseo hacer una bufanda, la más pequeña como esta, tengo que contar 250 vueltas de hilo acá. Y así es una chalina como esta, tengo que contar 500 vueltas de hilo. Pero acá nuestras mamás, nuestras abuelas, lo que hacen, ya solo sienten el grosor. Ya saben cuánto. Ajá, ya saben. Tienen caliñado. Que ya llevan. Ajá, ya tienen experiencia. A veces yo intento hacer eso, pero en el momento de contarlo me falta 20, me falta 30. Qué barbaridad. Entonces, terminando acá, pasaríamos en el último proceso, que es el telar de cintura. Esta es una bufanda. No, madre mía, lo borra la tierra. Ale, que ya no vas a tener cierto. No, no, le estaba diciendo justo eso. ¿Qué vos le estaba diciendo? Ya me estoy sintiendo mal. Ahí cago. A esta le llamamos el telar de cintura. A esta le llamamos el telar de cintura. Este, desde el telar de cintura. Bueno, el telar de cintura. ¿Cantarás? Sí. Quase te trabo la maquinaria. Ajá. Ya no salimos. Ya no salimos. No, no, no. No, no, no. No, no.